Sí, pero hay algo que debo saber. ¿Por qué te quedaste conmigo todo el día y arriesgaste tu vida por alguien que solo te ha dado problemas? Sé lo que significa intentar reconstruir tu vida. Una vez también tuve un mal día. Hombres buenos como tú no deberían tener malos días. Llámame. No te aproveches.